Está, las brasas prendidas a full. El pollo, mirá, vení, 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 vení. Qué planazo que tenemos ahí afuera. Fijate lo que tengo. La brochet de pata, muslo, envuelta en jamón crudo, pintadita con mostaza, estupenda. Rica, fácil de hacer, ideal para la inauguración de la pileta de morfis, señores, acá en TNF. Lo arranquemos con la primera, ¿te parece? A ver, dale. Bueno, vamos con la primera receta. Prometí una brochet de pata, muslo, envuelta en jamón crudo. ¡Epa, qué buena esa! Sí, puede ser panceta también, obviamente, con lo que quieras la podés envolver. Sí. Pintadas con mostaza, te lo enseño a hacer bien fácil. Vení, mirá, 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 mirá. Fíjense esto, a ver. Ingredientes, tres, tres ingredientes. Sí. Pata, muslo, jamón crudo o el fiambre que tengas en casa. Muy bien. Y un poco de mostaza. Qué buena. Aproveché el pincho, ¿sí? De los chorizos, este pincho para los chorizos, porque necesito que tenga dos, si no después la pata muslo te queda como una hélice, ¿entendés? Claro, sí. Si haces uno solo. Mirá la técnica, es bien fácil. Mostaza en una pata muslo. Esta es fácil para sacarla al lado de la pileta, para que coman los chicos, los grandes, esto es genial. Pintamos la pata muslo. Pintás pata muslo. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve perfecto. Con piel. Jamón crudo, con la piel, sí, Euge, le podés sacar la piel si querés, ¿eh? No queda para nada mal, mirá. Y ahí envolvés con jamón crudo. ¡Qué rico! Nada más que eso, un toquecito es fácil. Te hago una más, mirá, pata muslo, la pintamos con mostaza. Sí. Bien, ahí, mirá, bien pintadita con mostaza. ¿Querés? Ahí está, perfecto. Jamón crudo. Envolvemos. Envolvemos. Una vueltita ahí, sencillo, fácil. Para que le aporte un sabor. ¿Y cómo la pinchás, Santi? Bien, es el... Detalle, bueno. ¡Eh! Fíjate. ¡Eh! 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 Cuidado, mirá, vas a pinchar con cuidado. A ver, me quedo quieto ahí. Vas a pasar entre el hueso, ¿sí? La punta de la pata y vas pinchando. ¡Mirá! Ahí. Como ustedes ya saben, soy una persona, ¿sí? Bastante ordenada. Claro. Algunos dicen obsesivo. ¿En serio? No. No. Bueno. ¿Qué parece? No. No sé. Ponele. Ponele. Un poquito. A mí me gusta. Ya sabemos que sí, es rico y es lindo, es más rico todavía. Por supuesto. Yo hago una y una. ¿Se ve? Una para un lado, otra para el otro. Otra para el otro. Entra mejor, así. Va a ser más fácil, van a entrar más cantidad, ¿eh? Tengo que esquivar el huesito. Y de esta manera, ¿sí? Con buena cantidad de brazas debajo de la parrilla. Sí. ¿Eh? Ahí va. Vamos a irnos directo a la parrilla. ¿Por qué? Porque esta pata muslo tiene una cocción larga. Tarda, no es cierto, claro. Sí, va a tardar. Calculá que la brochette la vas a cocinar siempre. Cualquier brochette se cocina a poco tiempo. No son cocciones demasiado largas. ¿Sí? Así cocines cerdo. Hoy hacemos una de bondiola, quedate ahí porque está genial. ¡Qué bueno! Pero la pata muslo, al tener hueso, va a necesitar más tiempo de cocción. Así que es lo primero que mando al fuego. Mirá, vení, vení, mirá, mirá, mirá. Son las brochettes de pata de pollo. A ver, dale, Santi. Mirá, mirá, mirá esto. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, qué pinta que tiene eso! Mirá esto. ¡Ahí está! Un fueguito. ¡Vamos! ¡Cómo, Santi, suavecito! Fueguito, a ver. Fueguito suave, intenso, pero suave. Fijate que acá tengo una altura más o menos de unos 12, 13 centímetros. Hoy hicimos el fuego totalmente de carbón. ¡Muy bien! Todo carbón acá, tengo unas papitas que van marchando y esta pata muslo en brochette envuelta en jamón crudo, van a estar estupendas dentro de unos 35, 40 minutos aproximadamente. ¡Muy bien, Santi, me encantó! ¿Qué tenemos acá? Mirá, tenemos la brochette de pata muslo, que la pintamos con mostaza. Le di una vueltita de jamón crudo. ¡Qué rico! Y el mismo pincho que usás para los choris. Para pasar los choris, pasás así, la punta de la pata y la otra choris. Entre medio del hueso. Entre medio del hueso, queda agarradita, queda estupenda. Uno para un lado, otro para el otro. De prolijo. No más. De prolijo. Solo de prolijo. Esto lo cocinás a una temperatura, o sea, a una altura media o en pocas brasas, podemos decir. Viste que la parrilla tenés, la parrilla que se regula. Sí, yo tengo esa, la que se regula. La que se regula y tenemos esta nuevita que nos acaban de dar, que es estupenda. Está bueno, que esta no se regula, pero voy a regular, ¿qué cosa? ¿Qué? La brasa, fíjate. Claro, por supuesto. Muevo la brasa, lo voy cuidando, hago lo que quiero con esta parrilla. Me voy a donde quiero, tiene rueditas. Entonces, esta brochette va marchando y está lista. Me encantó esta parrilla. Muy bueno. ¿Me gustó? Esta tiene de todo. Sí, estoy más contenta que vos, me parece. Yo lo he hecho yo.